mis queridas amigas y amigos sean todos ustedes bienvenidos aquí un nuevo programa en contracultura un placer poder estar con ustedes y haber preparado este reporte los que recuerdan el vídeo que subimos anoche con la periodista sandra rodríguez hablamos de un nuevo brote que estaba surgiendo en Wuhan pero esta información no estaba completamente confirmada y es difícil también crear creer en los reportes que hace el partido comunista chino por lo que ya sabemos y por la experiencia sin embargo ya ha sido confirmado a través de denuncias de gente que vive en la ciudad y en la provincia a través de comunicados también de las autoridades de la ciudad en Wuhan ha sido finalmente confirmado este nuevo brote en la ciudad de Wuhan china donde recordarán que estalló el virus del partido comunista chino que experimenta otra ola de infecciones el día de hoy y los residentes se quejan justamente de que las autoridades estarían minimizando la magnitud de este nuevo brote actual y han expresado el temor de contraer el virus por supuesto el día 14 de mayo la comisión nacional de salud de china anunció tres nuevas infecciones en todo el país dos de ellas en la ciudad de shenzhen en la provincia nororiental de liaoning y una en la ciudad de jilin provincia de jilin no ha informado de nuevos datos para Wuhan y eso es lo que más preocupa a la gente porque la gente en Wuhan está diciendo justamente que el gobierno chino está minimizando la situación de ellos que en estos momentos parece ser absolutamente catastrófica y nadie habla de ello con los ciudadanos A lo más se refieren a lo que pasa en la ciudad de Wuhan, pero nadie se ha preocupado realmente y los organismos tampoco de derechos humanos brillan por su ausencia, al igual que la OMS. Bueno, ha habido un bloqueo total. A principios de esta semana, las autoridades han anunciado seis nuevas infecciones en Wuhan. El día 10 y el 12 de mayo, esto lo han hecho las autoridades de Wuhan. Las autoridades han bloqueado el área y han restringido los movimientos y han exigido pruebas de ácido nucleico para todos los residentes. El día 14 de mayo, los residentes de Wuhan compartieron un video en las redes sociales que ha estado circulando durante bastante tiempo y se ha hecho bastante viral. Este video muestra a varios trabajadores instalando un panel de acero en la entrada del complejo. Esto se los contamos ayer justamente en el programa que hicimos con Sandra. Si no lo han visto, los invito a ver esa información que es realmente impactante. Los moradores de la ciudad de Wuhan se han quejado repetidamente que están sellando los edificios con paneles de acero y que han sido tremendamente extremas. También se han reportado que esta gente está permaneciendo en el interior de los edificios. No sabemos si pueden salir o no pueden salir. Cómo lo hacen para recibir los alimentos, si es que los reciben. Bueno, todas estas son preguntas que van surgiendo a medida que nos vamos enterando de esto. Bueno, ha habido otros 13 pacientes nuevos que han sido diagnosticados solamente en un complejo residencial. Y esto lo dijo una persona que habló a través de las redes sociales y explicó que las autoridades no anunciaron estas infecciones, pero los residentes han compartido esta información de boca a boca. Pero todos estos complejos se han visto obligados a cerrar, según lo que informó el diario The Epoch Times. Bueno, lo más preocupante de todo esto son muchas denuncias que ya van saliendo que dicen referencia a ciertas pruebas de ácido nucleico y pruebas de anticuerpos que se están haciendo obviamente a través de la sangre a distintas personas en la ciudad. Y mucha de esta gente está denunciando que estarían siendo tratados con guantes que no han sido limpiados, están siendo tocados con este material que no ha sido desinfectado. Y esto los tiene muy preocupados porque se presume que estos números obviamente de infección podrían ser mucho mayores y se presume y esta gente teme también contaminarse a través de justamente estas pruebas. Así que hay un estado de pánico. El día 14 de mayo, recordemos que el gobierno de Wuhan ordenó que todos los residentes de la ciudad recibieran una prueba de ácido nucleico para determinar si estaban infectados o no. Han habido varios videos que se han publicado donde se muestran largas filas en los sitios de prueba establecidos obviamente en las calles, a pesar justamente de las fuertes lluvias que han habido en los últimos días. El personal médico toma muestras de salida de las gargantas de las personas. Luego la muestra de la saliva, por ejemplo, la envían a un hospital o centro de pruebas para obtener resultados. Pero para evitar una posible contaminación, el personal médico debe cambiar los guantes después de cada persona de la que se recolecta la muestra, por supuesto. Sin embargo, los residentes de Wuhan se quejaron de que el personal médico no se cambió los guantes y expresaron temor de infectarse inadvertidamente. Hay mucha gente que está reportando justamente esto. Y a medida que las autoridades han usado todos estos puntos de control para monitorear los movimientos de las personas, se estima que va a ser muy difícil para un residente de Wuhan, por ejemplo, evitar tomar este tipo de exámenes. Porque están por todas partes estos puestos de control y la ciudad está obviamente bajo una vigilancia, un estado de vigilancia orwelliano. El personal del gobierno se dice que está escaneando un código de salud generado por un teléfono celular. Y solo aquellos que reciben un sello verde, lo que significa que nunca han estado en contacto con el virus, pueden moverse libremente por la ciudad. Los residentes también se han preocupado después de que han notado que los minoristas suspenderían el envío de productos a Wuhan debido al brote reciente. O sea, de a poco vemos que la ciudad también se está aislando. Bueno, otra cosa muy importante es que los internautas chinos han compartido un aviso el día 12 de mayo de la empresa de mensajería china ZTO Express y su socio Jingyun Logistics, informando a los clientes que su personal no recogerá ni entregará paquetes a varios distritos de la ciudad de Wuhan. Bueno, después, horas después, estas dos compañías han negado justamente la información de este aviso, pero esa es la esa es la información y esa es justamente la situación que se produce donde hay un comunicado. Después, a veces se desmienten estos comunicados. Bueno, sin embargo, muchos internautas chinos han publicado en Weibo, que es esta red social, que sus correos locales no enviarían sus paquetes a Wuhan. Así que lo que han dicho estas compañías no lo sabemos, pero la gente está justamente denunciando esta situación, lo que lo hace tan difícil y tan complicado. Bueno, esta información ya ustedes probablemente la sabían si habían estado siguiendo nuestro canal. Los invito a ver ese importante video que hicimos ayer con Sandra Rodríguez, que estoy seguro que se van a llevar una gran sorpresa de lo que realmente es esto. ¿Hasta dónde puede llegar este tipo de cosas? Donde hay un gobierno que tiene un control absolutamente totalitario en sus habitantes y lo más preocupante es que es ese justamente el modelo que hemos visto que se está exportando, un modelo de control total, total sobre la población, usando toda la tecnología justamente para poder sacar el mayor provecho de este control total que están justamente generando, donde este virus parece ser una herramienta caída del cielo para el control social, donde vemos que todas estas tecnologías están emergiendo de manera muy rápida y saliendo del clóset y están haciendo este esfuerzo por aplicar todas estas tecnologías para el control social. Es muy importante que nos ayudes a compartir este tipo de información. Nuestros medios, la media independiente, no va a tener mucha vida si esto sigue avanzando de esta manera. Por una razón muy simple, porque quieren un solo discurso, quieren una sola voz y esa es la voz del líder, esa es la voz del autoritarismo y eso es lo que estamos viendo que se está instalando mediante la censura a los medios de comunicación independiente, la censura a los doctores, etc. Por eso es importante que compartas esta información y que nos regales tu like si te gustó el video. Esto ha sido Contra Cultura, nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.